Pues escucharon a Andrés Manuel López Obrador, quien se deja de grillas, quien se deja de todo y se pone como debe de ser A trabajar, y a trabajar con todo, pero con todo en serio Vamos a repetir parte de este video, ahorita en este momento, porque me encantó Me encantó la forma en que lo dijo, todos atacan al presidente mientras el presidente está trabajando Escuchémoslo de nuevo Si nosotros, que nos sentíamos los dueños de México, y tenemos a los medios de información comprados o alquilados Y constantemente estamos atacando al presidente, porque desde la época del presidente Madero Nunca se había atacado a un presidente como ahora ¿Cómo es entonces que a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia El gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo Pues esa es la explicación Que el pueblo Es sensible, consciente Y sabe Lo que conviene y lo que no conviene No llegan a entender los conservadores Que hay esta transformación Esta revolución de las conciencias en el pueblo de México Porque ellos no tomaban en cuenta al pueblo Para ellos el pueblo no existía La política Era asunto de los políticos De los de arriba, de la cúpula Y no tomaban en cuenta, marginaban al pueblo Lo despreciaban Cuando la política La buena política Es asunto de todos No de una cúpula No de una minoría Ese es el fenómeno Ese es el cambio Que estamos llevando a cabo En nuestro país Por eso me da mucho gusto Pues terminar esta gira Aquí en San Mateo Esta gira de tres días Por Oaxaca Desde luego que vamos a regresar Vamos a estar visitando siempre Oaxaca Aquí nos llevamos muy bien También no sólo Tenemos el apoyo de la gente Como siempre digo Amor con amor se paga No sólo estamos identificados con el pueblo de Oaxaca También con sus autoridades Nos llevamos muy bien También con presidentes municipales Con las autoridades De los municipios de usos y costumbres Con todos los presidentes municipales Mujeres, hombres de todos los partidos Y también con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Siempre ha trabajado con nosotros De manera coordinada No tenemos ninguna diferencia Al contrario sumamos esfuerzos Sumamos voluntades Sumamos recursos Y esto siempre pensando En el bien del pueblo En el bien de Oaxaca En el bien de la nación Muchas gracias De todo corazón Pues ya escucharon Como Andrés Manuel López Obrador En lugar de brillar Se pone, se pone a trabajar En estos momentos El presidente constitucional Ejemplo para todos los presidentes del mundo Por eso es El mejor presidente del mundo mundial Aquí está Ero Pejejito Por eso, por eso, por eso Es que no logramos entender A los que buscan sus propios intereses Sus intereses personales Por eso Hoy vamos a platicar un poco de eso Va a haber un poco más de charla Y un poco menos de crítica Yo soy Bernabé Adame Les transmito desde Querétaro, Querétaro Y ya lo saben Y por si no lo saben En este momento se los platico Aquí, aquí con Bernabé Adame La verdad, la verdad Y vaya que estoy siendo muy atacado La verdad es Arrajatabla Y arrajatabla Arrajatabla Les platicamos En día de mañana A las 8 de la noche Cumplimos 3 años 3 años de estar al aire Como Pasión México Ya anteriormente Recordemos que desde julio Julio del 2017 Estuvimos al aire con mi perfil Con Bernabé Adame D Pero mañana Mañana 14 de diciembre del 2017 Cumplimos 3 años de la página De la página en donde ahorita Ya casi vamos a llegar A los 300 mil seguidores 300 mil ¿Quién lo iba a pensar? Jamás Jamás lo pensé Jamás pensé Que fuéramos a llegar A casi 50 mil 50 mil Suscriptores En el canal de YouTube En el canal de YouTube Pasión México Que antes era Bernabé Adame Nunca pensé Que tan pronto En menos de un mes En menos de un mes Tuviéramos Mil setecientos No, perdón Menos de dos meses Un mes y medio Mil setecientos Cuarenta Suscriptores En el nuevo canal En el canal alternativo Pasión México 2 Es para agradecerse Es para Reconocerse Toda Toda la solidaridad De ustedes Con Andrés Manuel López Obrador Con la cuarta transformación Con los canales De Facebook Y de YouTube Y también Con su servidor Bernabé Adame Y cuando digo su servidor No es un eslogan Es verdaderamente Su servidor De a todos aquellos Que piensen Que piensen en México Su servidor De todos aquellos Que piensen en los demás Su gato Como me dicen muchos De Andrés Manuel López Obrador Pero no solamente De Andrés Manuel De todo aquel Que quiera servir al país Como la chaparrita Hermosa divina Como la chaparrita Nuestra próxima gobernadora Beatriz Robles Gutiérrez Quien tendrá Quien tendrá Hoy El día de hoy Tendremos una entrevista Con ella Para que nos platique Son cosas Importantísimas Importantísimas Las que tendremos Que platicar Porque el día de hoy El día de hoy Se desató Un pandemonium Un pandemonium Completo Completo En Morena En Morena Porque hoy Se eligió A la tercera Mujer gobernadora A la tercera Mujer Bueno Van a ser gobernadoras Ya como mi chaparrita Linda Pero a la tercera Mujer candidato A las gubernaturas Campeche Laida Sanzores Marina del Pilar Baja California Y hoy Hoy este día Clara Luz Flores En Nuevo León Se aceptan comentarios Los vamos a leer todos Por cierto Ahorita que hablamos De comentarios También recibí Muchos comentarios Privados Muchísimos comentarios Privados Que ya no responda Preguntas tan tontas Como esa de que Cuando te dieron Tu madriza Solo te hiciste El ridículo Pues claro que hice El ridículo Pues imagínense Estar recibiendo Madrizas del estado Mayor presidencial Enfrente de 40 mil personas Y que nadie se metiera A defenderme Claro que hice El ridículo Tiene toda la razón Del mundo Por eso dice Ya no respondas Y mejor pasa la información Tienen toda la razón Del mundo También tenemos Otros dos candidatos Hombres Víctor Castro En Baja California Sur Y por Y por unanimidad Ahí no hay encuesta Alfonso Alfonso Durazo Tengo información Que no les voy a dar Ahorita Tengo una información Muy importante El día de hoy La vamos a dar En la entrevista Con la diputada Beatriz Robles Vamos a dar Esa Esa información Que tenemos Que tengo Que tengo ahorita Aquí Que tengo De primera mano En estos En estos momentos Les agradezco Pues también A todos aquellos Que mandaron Superchats Ya me autorizó Una verdadera Águila Real Javier Sánchez Por cierto Déjenme anotar En lo de la entrevista De este De Betty Robles Porque hay una noticia Enorme Que le quiero dar Pero enorme Grandiosa Grandiosa Pero se la voy a dar A ustedes Y a ella Son dos ya Pero esta es mucho más Enorme Esta es en beneficio De México Y de todos los demás Ahorita les comento Algunas cosas Por cierto Por cierto Ya me autorizó Javier Sánchez Nuestra principal Águila Real De que pasemos Las fotos A qué se dedica Cómo se dedica Y por qué se dedica Si nos da tiempo Las pasamos hoy Si no las pasaremos El día de mañana No puedo pasar Ninguna fotografía Que no me autorice Bueno El día de hoy Pues se desató El pandemonium El pandemonium En Morena Por la gubernatura Si yo les voy a llamar Así perdónenme la vida No es desinformación Ni mucho menos Desde mi punto de vista Todos los candidatos A las 15 gubernaturas Del país Ya son de Morena Por lo tanto Esta es la buena Información Esta es la información Que vale Porque todo el que sea Candidato A las gubernaturas Por Morena De De facto Ya 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 Pues o sea Ya 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 Se da por hecho Se está mal utilizada La palabra Este se da por hecho Se da por hecho Ya Ya En estos momentos De que ya son Los próximos gobernadores Ya no nos falta Cubrir los requisitos De las votaciones Y eso Pero todos sabemos Que quien le va a ganar Quien El PRI El PAN El PRD Movimiento Ciudadano Quien le puede ganar A Morena Las candidaturas Si tienen el aval De Andrés Manuel López Obrador Bueno Pues este Clara Luz Flores Porque así lo vamos a dejar Ya nada más Vamos a ver Si este Si hacen comentarios Los vamos a leer Los vamos a responder Ya no voy a responder Preguntas insidiosas Hacia a mí No voy a responder Ofensas Créanme que es por la gente A mí me da igual O sea Yo no tengo pelos Yo si de verdad No tengo pelos en la lengua Me vale madre Clara Luz Flores Será la candidata De Morena En Nuevo León Hoy Hoy Este Este Mario Delgado Lo dio a conocer Que será Será la candidata Pues Será la candidata Clara Clara Luz Flores Será la candidata De Nuevo León Esto desató Desató una ola De protestas Cuando ya tenemos Como les acabo de decir Ya tenemos A tres mujeres Candidatas Laida Sanzores En Capeche También tenemos A Marina del Pilar En Baja California Y a Clara Luz Flores En Nuevo León También tenemos A Víctor Castro Elegido por encuesta En Baja California Sur Y Alfonso Durazo Por unanimidad En Sonora Tenemos pues Cinco 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 gobernadores Hay otra Híjoles Que tengo Tengo varias 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 preguntas Muy buenas Y noticias Que darle A la diputada No lo sabe No lo sabe Por eso Incluso lo noto Este Este No No sabe El tipo de información Y ahí entran También algunos Cuestionamientos Que le vamos a hacer A la diputada Va a estar buena Va a estar buena Exactamente vamos a entrar A las ocho y media Ocho y media Para que nos de tiempo Por si se alarga un poquito Porque va a estar buena 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 la información Esperemos que como ella es Con la nobleza Con la discreción Como ella es de linda Esa va a ser otra Esa va a ser otra La discreción con la que se maneja Y ahorita lo vamos a ver A ver A ver que nos dice Pero Pero va a estar buena Va a estar buena Porque Porque vaya Que ella es como Pejejito Suavecita Suavecita Pero aplastante Los hace pedazos A los cochinos derechangos Pues ya quedamos Ya quedamos pues Que Clara Clara Luz Flores Es la candidata De Morena En Nuevo León Para las elecciones estatales Del 2021 Esto lo informó Mario Delgado Presidente nacional Del partido Este Clara Luz Flores Hasta ahorita En este momento Está con licencia Pero es La alcaldesa De Escobedo Vaya Vaya Olas Que levantó Este nombramiento También También vamos a tener Que las redes sociales Se van contra Broso Pero contra todo La principal Principal punto Que se maneja En contra En contra De Broso Es el hecho De que ¿Por qué Tunden En redes A Broso? Nada más Porque Todos lo dicen O sea Broso Para que no fuera Un conflicto electoral Lo de las vacunas Habría que dejar Morir A otros 150 200 O 300 Mil Según Su punto de vista De Broso Que le dijo Que era un hijo De la chingada Al presidente Por usar Este Si usa Las vacunas Con cuestiones Electorales Es un hijo De la chingada Un perverso Un hijo Pero feo Lo ofendió Y le dijo Pinche presidente Es lo que les digo Se ya rebasó Absolutamente Todo Todo Toda la tolerancia Que pudiera existir De la libertad De expresión Toda Toda la tolerancia Que pudiera existir Este Hacia Hacia la libertad De expresión Se acaba ahí Está matando La libertad De expresión Y para esto Para esto De Broso Les vamos Les vamos A mostrar Una cosilla Que tengo Por acá Porque vamos A estar pasando El cuadro De honor De los que mandan Superchats A ver Espérenme tantito Porque 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 Esto está bueno De una vez Lo vemos Porque parece ser Que no Que no quedó No No quedó Ah Como Porque no cambió Porque no quedó Pero sirve Que de una vez La vemos La que vamos A poner En estos momentos Guardamos Aquí está Y esta es la fotografía Que en estos momentos Está En la portada En la portada De YouTube Esta Es la foto En verdad Que está acabando Con la libertad De expresión Broso Porque Porque está Abusando De la nobleza Del presidente En qué tiranía Así como le llaman Andrés Manuel Un patético Payaso Insulta Al dictador Como le dicen Andrés Manuel Y vive Para contarlo En dónde En qué tipo De tiranía En qué tipo De tiranía Se acepta Que un Imbécil Payaso Hijo de la chingada Como le dijo El presidente Pueda hablar Este imbécil Diciendo ese tipo De cosas Diciéndole Pinche presidente Los derechangos Están felices O sea Creen que eso Ya les va a hacer ganar Si esto Si esto Porque estoy viendo Los comentarios Si esto es lo mejor Que tienen Para representarlos Nada más déjenme Decirlos Con toda la decencia Del mundo Están Jodidos Y pero si bien Pendejos Retrasados Pero completamente De la mente Este es el imbécil Que los representa El Borolas Loret de Mola Que ya dijo Marco Cortés Que lo quiere poner Como candidato Este tipo De personajes Son sus Ídolos Son los que van A competir Contra toda la presencia Toda la solvencia De Andrés Manuel López Sobrador Sobrador Esto es lo que Los representa A nosotros Nos representa A ambos Porque representa A México A la cuarta Transformación Representa La honestidad Representa Los valores Y por si fuera poco Representa El humanismo Representa La decencia Esto Lo representa Con esto Se sienten Representados Pues esta Esta es La portada Es la portada De De YouTube Aquí si lo quieren ver Esto va a ser Pero en verdad Está matando A la libertad De expresión Broso Porque no se puede No se puede Seguir Hablando Así Y tan simple es Vean lo que dicen Porque aquí tenemos Varios Vean sus comentarios Porque en serio Son cansados Hablan puras estupideces Igual que Broso Que quiere Que por las cuestiones Electorales Se sigan Muriendo las personas De COVID Que no las vacunen Y que se sigan Muriendo Para que puedan Atacar a Andrés Manuel López Obrador Por los muertos De COVID O sea En serio En alguna cabeza Medianamente Normal Ya no pensante Porque Que pensador Puede pensar así O sea Hay que se mueran Un chingamadral De jantes Para que Andrés Manuel No use la vacuna Con fines Electorales Porque sería Un perverso Hijo De la chingada Ya estoy hablando Tipo Broso No Como pues En que O sea Y con eso Se sienten Representados Los derechangos Ese es su ídolo Hasta lo ponemos Otra vez Esta porquería Es con lo que Se sienten ustedes Ay mi broso Ahora ya están sacando Yo soy broso Yo soy broso Esto es lo que Representan Los derechangos Dios de mi vida Pues déjenme decirles Repetirles lo que les dije Están Pero si bien Como dice Una que sale En las redes sociales Pero estás Pero si bien Pendejo Así le hace Pero gacho No Yo no lo hago Con toda la Con todo el garbo Con todo el sabor Que le hace Esa mujercita Que le hace Ahí en este En las redes sociales Wow Pero Como es posible Pues A ver A ver Quiero ver a alguien Es más Si lo leo A ver Alguien A ver Alguien Alguien Que lo represente Este Alguien Que lo represente Este Como se llama Broso A ver A ver Déjenme ver Por aquí está Yo vi un chingo Por eso lo que mencioné A ver A ver A ver No Parece exhibirlo O sea muy feo Porque eso si duele Eso si duele Ah pues Humberto 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 Dije que no iba a decir su nombre Ya no No te puedo exhibir así Pero Pero Hay aquí Hay un tipo Dice Si Si Así es Dice Mejor le hubiera dicho Amlo que es un pasquín Inmundo Y lo ves Ya ven Ya ven Les digo Bueno Ya está Dejamos Dejamos Lo de Broso Nada más con ese pensamiento Claro Preciso y directo De que en verdad Está matando Está matando A la libertad de expresión Y lo está matando Porque quiere Que el COVID Siga matando Infinidad 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 De gente Para que puedan Los derechangos Seguir culpando Andrés Manuel Porque si con la vacuna Salva Miles Millones De personas Pues eso se va a usar Con fines electorales O sea Más Híjole Más retrasado No se puede estar En fin Bueno Y hay gente que lo sigue Y hay gente que se representa Cuando dice Yo estoy con él Yo pienso como él Quiero que se mueran un chingo Para que podamos ganar Las elecciones Ah no Ya lo dejamos así Porque ya Tanta invencibilidad No cabe en mi pobre cabecito Bueno Pues esto Esto fue Esto fue Lo de Lo de Lo de El broso Hijo De su brosa Mamacita Pero ahora vamos a ver Que dijo Mario Delgado Con Clara Con Clara Clara Luz Flores Si estoy bien No voy a estar mal Clara Luz Flores Si acá está Clara Luz Flores Que fue lo que dijo Fue Esto Esto es Es lo que dice Mario Mario Delgado La clave del éxito De Morena Y Nuevo León Será Como en todos los países Como en todos los estados del país La unidad Y la movilización Clara Luz Flores Gana Encuesta De Morena Y eso 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 es lo que dice Que van a ganar Con unidad Y movilización Esto va a ser Va a ser digno De que lo tratemos De que lo tratemos Ahorita a lo mejor Lo tratamos también Híjoles que tenemos Muchísimas cosas Que tratar con la diputada Pero les voy a mostrar Les voy a mostrar Lo que Está declarando Una de las Principales Oponentes Saludos Saludos Bonita Ahorita voy a dar tu nombre Tú sabes Quien eres Este Una de las principales Oponentes Aclara luz Flores Si esto No nos deja Una Una lección Y una Elección Uy Chequen Chequen Ustedes Si esto No nos deja No nos deja Lecciones Van a ver Cómo están Las cosas Hay una cosa Importante Quienes Están Atacando Que haya Quedado Esta Esta persona Clara Luz Flores La acusan De ser Priista Y que creen Si es Priista Y que creen Dejó de serlo En febrero A ver Va de nuevo Porque está bueno Esto Está bueno Está bueno Está bueno Bueno Va de nuevo Y despacito Para que nos Entendamos Bien Todas las personas Que están Atacando A Clara Luz Flores Primero Dicen que fue Mario Delgado El que la impuso Lo cual es una Total falsedad De falsedad De falsedad Los priistas Saben Cómo hacer Sus enjuagues Saben Cómo hacer Sus trampas Saben Cómo comprar Conciencias Saben Cómo hacer Las cosas Pero aquí No se está Juzgando eso Lo que se está Juzgando es A Mario Delgado No Lo que pasa Es que si Morena Se la pasa Peleando Allá en Nuevo León En lugar De ponerse A trabajar En lugar De ponerse A hacer Las cosas Pues les van A romper Su madre Está fácil Clara Luz Este Clara Luz Flores Es priista Pues claro Que es priista Pues quien no lo sabe Estuvo 22 años En el PRI Pero es que Clara Luz Flores Claro Luz Flores Dejó El partido Del PRI Apenas en febrero Hace ocho meses Diez meses Ya Hace diez meses Claro que es priista Claro que es priista Pero por qué no evitaron Que se inscribieran En las encuestas Por qué no se pusieron A trabajar Cuando ya llega La encuesta Se chingan Ahora es a ver Quien gana Pero es que Hizo trampa Y por qué no hicieron Trampa ustedes Porque nosotros Somos decentes Ahí está la decencia Si son decentes Por qué no aceptan Lo que ya está Por qué atacar A Mario Delgado Por qué enfrentarse A Mario Delgado Cuando es el que nos Representa en Morena Cuando es el hombre Del presidente Hay una persona Que iba ahí Que es la diputada Federal Guille Alvarado Pues esas personas Déjenme pasarles Porque esto que viene Es sumamente importante Y sumamente interesante Hijo hasta voy a hacer Esperar a mi A mi querida chaparrito Unos cinco minutos Es sumamente importante Para todos los estados En donde se está jugando La gubernatura Aprendamos de los hechos Ahorita En estos momentos Ladrar Cualquiera ladra Trabajar No cualquiera trabaja Vamos a escuchar Que dijo La diputada federal Guille Alvarado Que es la que iba Allá en Nuevo León Muy buenas tardes A todos los ciudadanos Militantes Y simpatizantes De Morena En el estado De Nuevo León Hace unos momentos Recibimos las noticias Del Comité Ejecutivo Nacional de Morena En voz de nuestro Presidente Mario Delgado De los resultados De la encuesta De preferencias Para la elección De quien coordinará Los comités de defensa De la 4T En nuestro estado Resultando como triunfadora La licenciada Clara Luz Flores Carrales Y precandidata única A la gubernatura A quien felicito plenamente Y me sumaré En el esfuerzo De unidad y consolidación De nuestro partido De cara al proceso Electoral 2021 La tarea que tenemos Y miren Miren, miren Aquí donde está el cursor Está uno Ero pejejito No tan bonito Como el mío Pero ahí está ¿Ya lo vieron? Acá también Uno ero pejejito Viene lo importante De esta enseñanza Que nos está dejando Nuevo León A todos los estados Que nos falta decidir Si no aprendemos O sea, es que no aprendemos Que estamos retrasados mentales O algo nos pasa Y luego vamos a estar ladrando Vamos a estar chillando Vamos a estar desgarrando Las vestiduras Vamos a estar azotándonos Contra la pared Por no hacer las cosas Ahí va Fíjense esto Ahí va Ahí va Es interesantísimo No digas Pendejadas Verna Pendejadas Pendejadas Son las que están sucediendo ahorita Esas son pendejadas Ahí va Clara Luz Flores Desató Desató el pandemonio En el moreno Uy Que bruto papá Que bruto papá Feo Aquí En Querétaro En los grupos morenistas Uy Como le tiraron A Mario Delgado Por primera vez Yo mandé como Veinte mensajes No defendiendo A Clara Luz Flores No A Mario Delgado Al hombre Del presidente Ya se decidió Que Clara Va a Clara Luz Flores Pues hay que ganar Y hay que hacerla trabajar Pero que cree Todos Los que están Dependiendo Que No se respetó Allá en Nuevo León A los morenistas Aquí en Querétaro Y en otros estados Están Defendiendo Pero con todo A los priistas Y a la que es morenista De cepa La chaparrita Beatriz Robles Gutiérrez A la que se rompió Se ha roto El alma Por apoyar Todas Las iniciativas Del presidente Junto Con Mario Delgado A esa no la quieren Están apoyando A los Priistas Vaya Están locos En serio Que es lo que Demonios Pasa Están criticando Que Clara Luz Flores Priista Quedó como Candidata Precandidata Única En Nuevo León Esos mismos Que están criticando A Clara Luz Flores Por Priista En Nuevo León Están apoyando Aquí a los Priistas Y a la morenita Digo a la morenita A la Bueno también está Morenita Es una morenita Linda A la morenita A la chaparrita Linda Morenista 100% Morenista De cepa Con AMLO Sin condiciones Porque es un águila real A esa no Hay que apoyar A los Priistas Señores Que tienen Que les pasa No es una Completa Incongruencia Lo que están Haciendo Y cuando Ganen Los Priistas Van a decir Oh no Esos son Priistas Pinche Mario Delgado Por qué Pues porque No apoyaron A la morenista Y ahorita Aquí en Querétaro Los queretanos Están Desgarrándose Las vestiduras Porque ganó Una Priista En Nuevo León Perdón ¿Dónde estamos Parados? No entiendo Tú Morenista De aquí De Querétaro Que estás Apoyando A los Priistas Tú te Entiendes ¿Por qué Estar Criticando Que quedó Una Priista En Nuevo León Si tú Aquí Estás Apoyando A los Priistas Tú te Entiendes Yo No Ahora Increíblemente Le acusan De que se Hació Un chingo De lana De que Gastó Un chingo De lana En publicidad De la Fregada ¿Qué Creen? Aquí En Querétaro Es exactamente Lo que están Apoyando Lo que están Criticando Nuevo León Señalen Señalenme Los bienes De la Diputada Beatriz Robles Señalen Melos Y ella Es Empresaria Bueno Era Ahorita No Ella es Empresaria Antes De ser Política Señalenme Un Solo Acto De Corrupción Nuevo León ¿A quiénes Están Apoyando? Y Largan Por Nuevo León Otra Madre En serio En serio Que esto Está De Locos De Enfermos De No Entenderse A ver Dijanme Algo No Verna Estás Loco No Es Verdad A ver Porque aquí Apoyan Apristas Y se Están Quejando De que Nuevo León Queda Una Prista Y todavía Así Medios Lorenzos Le echan La culpa A Mario Delgado A chinga ¿Qué O Ya Nos Componemos O no O les Vale Madre Morena Les Vale Madre México Les Vale Madre Andrés Manuel No Les Vale Madre Todo A ver Comenten Pero Comenten En serio Con Argumentos No Es Eso Lo Que Están Haciendo No Están Apoyando A Priistas En lugar De Apoyar A La Chaparrita Que Es 100% Morenista Que Está Con AMLO Sin Condiciones Reitero Investigen Sus Bienes Un Solo Pinche Acto De Corrupción Uno Solo Y Los Apoyo ¿Qué Obo Con eso O Quieren Más Congruencia Señores Vamos a Ganarle Al PRI Al PAN Y Al PRD O No Quieren Ganarle Están Trabajando Para Eso Imagínense Que El Presidente Del Consejo De Morena Dice Que En Querétaro Las Mujeres Son Imbéciles Que No Hay Gente Para Gobernar En Querétaro Mujer Tenemos Que Buscar A Una PRI O A Panista Así Dijo En Verdad Así Lo Dijo No Me En El Externa Porque En Querétaro No Hay Mujeres Para Gobernar Uy Hasta Ya Se Tres Cuatro Noticias Muy Buenas Que Le Tengo A La Diputada Que Le Voy A Dar A Sigue Sigue El Desmadre Los Grupos De Morena Aquí Por Lo Mismo No Si Les Digo Bueno Vamos A ver Si Nos Contesta Nuestra Querida Chaparrita Hermosa Porque Si Me Aprendí Es Que No Es Posible Que Que Tengamos Ese Tipo De Actitudes Ese Tipo De Pensamientos En Verdad En Verdad No Es Posible Déjenme Ver La Altura Ahí Está No Para Abajito Quiere Un Poquito Más Alto Espérenme Tantito No Tengo Una Una Cosa De Estas Que Le Quede Exactamente A La Altura Para Que Veamos A Nuestra Querida Diputada Ahí Está Ahí Nomás Le Digo Bájate Tantito Diputada Ahí Está Ahí Está Ahí Está Viendo Mi Querida Diputada Ahora déjeme ver Que me conteste Vamos a ver Vamos a ver Está bueno el programa Y espérenme Que déjenme Tener aquí Las preguntas Y las informaciones Que le voy a dar Ahorita Va a estar bueno No se me vaya Tranquilo No sean gachos O les encacho A los Morenistas Que apoyan Al PRI Pero no apoyan Al PRI Apoyan Al PRI Y se enojan De que gana Al PRI Hijo De la mano Y le echa la culpa A Mario Delgado No hombre Si les digo Que esto está De la bregada No sé Cómo se puedan Entender Ustedes lo entienden Yo no A ver Déjenme Ahí está Ahí está Junto a mí Junto a mí A mi lado Hola Hola Mi querida Diputada Linda Hermosa Se ve Se ve Tu teléfono ¿Cómo? ¿Me ves bien O volteo mi teléfono? Voltea tu teléfono Porque te veo Acostada Y acostada No cabes Ahí sí Ahí te ves Hermosísima No te me muevas No te me muevas Oye Pues que no Estabas enferma Pues ya no estoy enferma Ah que bueno Porque te ves hermosísima Ahí vas Me siento muy bien Espérame Déjame que te vean No te están viendo Te estoy viendo yo Ahorita Si te ven todos Una Dos Tres Ahí te van a ver Ahora sí Ya te ven todos Hola mi querida Diputada ¿Cómo estás? Preséntate por favor ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos Aguilas Reales? Yo aquí Me siento muy bien Ayer me hice la prueba Del COVID Para ver si ya puedo salir Porque bueno Hay que ser responsables Y tiene que asegurarse Uno que ya no tiene Carga Más bien carga De virus Que pudiera uno Seguir contagiando A la gente Entonces me he mantenido Todavía En casa Pero me siento muy bien Y estoy empezando A trabajar Hoy trabajé mucho Yo misma En redes sociales Y estoy Revisando Algunos datos Estuve hoy revisando Algo sobre el presupuesto De Querétaro Después de todas Las declaraciones Que ha habido Tanto del gobernador Como del Presidente municipal Y Pues estamos aquí Puestísimos Con muchas ideas En la cabeza Y dándole Ahora sí Que vuelta A todas Las posibilidades Que hay en Querétaro Para poder tener Un Querétaro mejor Independientemente De la trinchera En donde me encuentre Pues desde ahí Voy a hacer Lo mejor que yo pueda Para todas las queretanas Y los queretanos Eso me encantó Mi niña Nada más que O sea Desde la trinchera Donde yo esté Eso me encantó Me encantó Y después lo platicamos Este Nada más que Te tengo Varia información Que darte Y no se la he dado A nadie Ni a ti Ni a la Ni a la gente Pero aparte de eso Me llamó la atención Ahorita que dijiste Después de las publicaciones Del gobernador Y del presidente Ilústrame un poquito No sé de qué Informaciones nos hablas ¿Nos podrías Adelantar algo? Bueno Hace algunos días El gobernador se quejó De que la federación Le iba a reducir El presupuesto En 130 millones O algo así Y el día de hoy Leí por ahí Alguna noticia En donde El presidente Municipal de Querétaro También se quejaba De que iba a recibir Menos dinero Para seguridad Precisamente porque Se había recortado El presupuesto Pero yo debo De recordarles Que las participaciones Del gobierno federal Tanto del ramo 28 Como del ramo 33 Son participaciones Que se calculan Con una fórmula Obviamente Todo el país Tuvo una menor Recaudación Si recuerdan El problema Que tuvimos Con el petróleo A inicio De la pandemia Cuando el petróleo Incluso Se fue a menos cero Menos de cero pesos El barril Todo eso Provocó El que no se recaudara Lo que se tenía Que recaudar Y a la hora De hacer el cierre De año Y hacer las participaciones Que le tocan Para el próximo año Los cálculos Que les tocan Pues hubo una reducción En general De todo el presupuesto De 5.5% Aproximadamente En todas las participaciones De todos los estados Y dependiendo De con lo que cada estado Participe Como ya el presidente Lo ha explicado Muchas veces Es una fórmula Pues de ahí Es de donde Se determina Cuánto dinero Va a tener Cada estado No es discrecional No lo define No lo define No lo define Hacienda Lo define La fórmula Que los mismos Que hoy Se quejan Aprobaron En su momento Entonces Simplemente Es decirle A la ciudadanía Que no es así Todos vamos A tener que Apretarnos El cinturón Yo hice Algún posteo En mis redes sociales En el que decía Bueno Redujeron el presupuesto Les quitaron Más bien El subsidio A los estudiantes De la Universidad Autónoma De Querétaro El subsidio En transporte Público Que tenían Pues andan Recortando Por todos lados A ver de donde Sacan dinero En este presupuesto Cuando ese presupuesto Pues ya es del año pasado Ya está calculado Ya está Eh Eso ya está Reservado Ese dinero Para los Para los Apoyos A los transportes De los estudiantes Y está recortando Pues creo Me da La idea De que Pues necesitan Dinero De que no les Alcanzó Y de que No hicieron Lo que hizo El gobierno Federal De Inmediatamente Después de la pandemia Pues amarrarse El cinturón Y seguir bajando Los privilegios De los servidores Públicos Yo estoy segura Que Querétaro Pues hay gente Que gana más Que el presidente Yo puedo apostar Incluso que el Que el gobernador Gana más que el presidente Si no es en sueldo Pues será en En prestaciones Y en todo lo que tiene Yo tengo el dato De que solamente En la camioneta Blindada Que usa Paga doscientos veinte mil Pesos mensuales De renta Entonces Pues realmente Si nos pusiéramos A practicar La austeridad Tendríamos muchísimo Más Que ofrecerle A los ciudadanos De Querétaro Y mucho más Manera de apoyar A los más vulnerables De Querétaro Porque Ya había yo mencionado Algún día Querétaro parece Dos Querétaros Un Querétaro Muy próspero Un Querétaro Muy industrial De unos cuantos Y un Querétaro Abandonado Sin agua Con calles Pues imposibles De transitar Gente que se queda Inundada En sus casas Cuando llueve Y eso dentro De la misma ciudad Entonces Creo que es muy importante Decirle a la ciudadanía Bueno Nosotros tenemos La solución Nosotros Tenemos en nuestras manos Por eso La solución De lo que De lo que va a pasar En Querétaro Y por eso Es tan importante El que Valoremos Nuestro voto Creo que es algo De lo más valioso Que tenemos Y eso es mi invitación A los ciudadanos El día de hoy Valoren su voto El voto Es la dignidad De cada ser humano Y no podemos Regalarlo Ni podemos Venderlo Al mejor postor Vamos Queremos estar mejor Queremos ser mejores Pues vamos a votar Por el mejor Y eso es todo Verna Estamos platicando Con la diputada federal Beatriz Robles Gutiérrez Diputada federal En este momento Enfermita de COVID Ahorita le vamos a preguntar De COVID Estamos platicando Con la futura Gobernadora Y aquí de Querétaro El 6 El 6 de junio Este Ya será gobernadora El 11 de junio Que es mi cumpleaños Estaremos festejando Este cumpleaños Nunca había pedido esto Mi querida diputada Y menos en público Hoy te lo quiero pedir Ser un poquitito En verdad Así quisiera que lo tomes Así un poquitito Más breve En tus contestaciones Porque te tengo Mucha información Que darte Quiero dártela Enfrente de todos Y también este Quiero hacerte Algunas Algunas preguntas De cuestionamientos Normales Así que si Estaría Grande la entrevista Por lo tanto A ver si puede ser Un poquitito Un poquitito Más este Breve En tus respuestas Porque es mucha La información Una Una cuestión De ellas Que de una vez Te la digo Te la pensaba decir Al último Este tipo de cosas Este Le podrías Agradecer A Gustavo Ibarra Que nos acaba De apoyar En nuestro canal Con un super chat De 10 dólares Y que ha mandado 307 Super chat De 10 dólares Gustavo Ibarra Ha mandado 307 Super chat De 10 dólares Podrías agradecerle A Gustavo Ibarra Por favor Claro que si Gustavo Ibarra Muchas gracias Por tu aportación Se ve que eres Constante Y se ve que Te mantienes En lo que tu quieres Porque ya 308 Son muchos Super chats Que bueno Te lo agradecemos Mucho Que tengas muy buen día Muy buena noche Esto Esto lo hice A propósito En este momento Para Para informarte Lo siguiente Conoces A las águilas reales Sabes Que hay mucha gente Que ya te considera Parte De su familia Parte De sí misma Mi querida Diputada Nos acaba de mandar Daniel Robles Es un super chat De 20 De 20 De 20 dólares Así que mi querida Diputada No seas maldita Agradecele a Daniel Robles ¿Ves por qué te digo Que seas real? Vamos a tener Muchísima información Ahorita Y ahorita te doy La información De las águilas reales Es un robles Así es que Daniel Robles Pariente Muchas gracias Un abrazo Betty Robles La grandeza De ser mujer Muchas Muchas de las personas Muchas de las personas Que tú ya ubicas Muy bien Me han hablado De manera particular Diciéndome Que esperan Tu candidatura E independientemente De todo el apoyo moral De todo el apoyo físico De todo el apoyo Que te puedan dar Que cuentes Por favor Con apoyo Económico Que están dispuestos A apoyar La grandeza De México Y que tú Eres una persona Que significa Mucho para México Así lo han dicho Tres Tres personas De las águilas reales De las que más Han apoyado A este canal Que te quieren Apoyar a ti De manera económica Que solamente esperan Tu candidatura Que nos pongamos De acuerdo Y adelante Y lo más importante Mi querida diputada Es que Aquí no hay Convenios En lo oscurito Aquí no hay nada Es Sin Condiciones Las tres personas Son gente De Estados Unidos ¿Cómo ves este apoyo Que yo siento Más que nada Que es ternura Que es cariño Que es pasión ¿Cómo lo sientes Mi querida diputada? No, pues ¿Qué puedo decir? Que me siento Muy orgullosa Les quiero agradecer Mucho a las personas Que Que Estén dispuestas A apoyarme Porque Eso es El que me están Brindando su confianza Vamos a hacer Todo dentro De la ley Todo lo que Este permitido Solamente Yo creo Que Es muy importante El recurso económico Pero es más importante El recurso humano Y el estar acercando Hacia la gente Directamente O sea Yo pienso ser una He sido todo este tiempo Como diputada federal Una persona cercana A la gente Yo quisiera Partirme en mil Y llegar a todos Los lugares De mi distrito Que a veces Me es imposible llegar Porque El tiempo no alcanza De verdad Pero pienso Mantenerme Muy cercana A la gente Pienso mantenerme Con los pies En la tierra Pienso que Querétaro Necesita Quien lo escuche Una persona Un gobierno Que realmente Escuche Y vea Lo que está pasando Y entonces A mis amigos De las águilas reales A todos los que Te han hablado Verna Yo les agradezco mucho También a mis compañeros De Morena Tengo muchos compañeros De Morena Militantes De mucho tiempo Gente Obradorista Que cree En el presidente A todos ellos De verdad Que yo sé Que están conmigo Les agradezco Muchísimo Su apoyo Porque hay Unos pocos compañeros Que no Quieren demostrar Su apoyo Yo creo que Tienen algún Interés personal Y como me conocen Pues tal vez No se han atrevido A hablar conmigo Pero yo a todos Les digo Que todo mundo Va a tener cabida Porque tener un gobierno De un estado Es una responsabilidad Muy grande Y yo de verdad No tengo ningún Interés personal En poner gente Mía O sea yo Yo la gente Son mis amigos Son mis compañeros De lucha Y no Y no tengo Estoy totalmente En contra Del nepotismo Del amiguismo De toda esta cuestión Aquí se debe De reconocer A la gente Que trabaja Y yo sé Que hay muchos Compañeros de Morena Que aunque no me Reconozcan a mí Yo sí los reconozco Porque han trabajado Mucho Y yo sé que en el fondo Ellos también me reconocen Porque no tienen nada Que decir en mi contra Simplemente Pues son opositores Porque tal vez crean Que se les puede traicionar Pero yo creo Que sería la que menos Nos traicionaría He demostrado A todos los grupos De Morena Que he sido una persona Incluyente Con todos Que cualquiera Que me ha buscado Le he brindado apoyo Ya sea en una gestión A veces incluso Apoyo económico A muchos de ellos Cada uno de ellos Sabe A quien le he brindado Apoyo económico Y estoy segura Que muchos Escuchan Entonces Creo que Nadie puede decir Nada En mi contra Y simplemente Hay intereses Creados Porque Hay promesas De 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 candidaturas Hay promesas De puestos Que se les han Hecho a algunos Compañeros Y ellos creen Que eso es todo Yo creo que no Yo creo que Todo hay que ganárselo Uno mismo Híjole Cada vez que estoy En entrevista Y te agradezco Muchísimo Tu Altruismo Tu sensibilidad Hacia la gente Que más necesita Te mando un gran Y fuerte abrazo A ti Y a tu familia Mi querida diputada De lo que acabas De comentar En este momento Los candidatos Si hablo de candidatos Porque No veo candidatas Perdóname Es que estoy ciego Este De los candidatos Ya tienen Sus propios Candidatos A las diputaciones A las presidencias Municipales Que es lo que acabas De mencionar Ya tienen Su Su gabinete Dado Ya tienen Absolutamente Todo Cuando apenas Se está haciendo Lo de la encuesta No es una desventaja Para ti Porque me consta A mi Me consta De plena constancia De que Tu no has dado Ni un puesto No has dado Ni una diputación No has dado Ni un gabinete No has dado Absolutamente Nada No es una desventaja Para ti Ante los otros candidatos Que ya tienen Todos sus candidatos A diputados Todos sus candidatos A presidentes Ya tienen Hasta delegados Delegados Tienen regidores Tienen síndicos Ya tienen Todo puesto Tienen todo Ya preparado Incluso a todo Su gabinete Y estoy hablando De casi mil personas O sea Gabinete alto Chiquito 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 Hasta llegar Al barredero Del gabinete Pero ya tienen Bastantes personas Los puestos Los puestos dados ¿No es una desventaja Para ti Que tú no tienes Absolutamente Nada? Pues yo no lo veo Como una desventaja A ver Más bien yo lo veo Como una ventaja Yo te voy a decir una cosa La política ya tiene que cambiar No tiene que ser como antes No tiene que ser la misma inercia En que el gobernador Ponía a toda la gente El gabinete Por supuesto Sí porque es la gente Más cercana Que va a trabajar Con uno Que tiene que ser Gente congruente Gente con experiencia Personas honestas Es lo principal Pero los candidatos Yo difiero Yo pienso que los candidatos No los debe de poner El gobernador O el candidato a gobernador No tiene que andar haciendo Nombramientos por todos lados Yo creo que un candidato a gobernador Debe de pugnar Porque los mejores perfiles Lleguen Y que los decida El pueblo Que los decida La gente que va a votar por ellos Yo una vez te platicé Una anécdota muy rápida Que fui a Tolimán Y me dijeron Que habían estado Algunos diputados Por ahí Reunidos Con unas personas Que de morena Pero que esas personas No eran de morena Diputada Por favor No vayan a poner A esas personas De candidatos Porque nosotros No podemos votar por ellos Y yo les dije Miren Yo pugno Y pido al partido Porque cuando se tengan Candidatos A diferentes Más bien A Candidatos Se haga una encuesta Y se le pregunte A la gente Por quién Si votarían Porque cada persona En cada lugar En cada comunidad En cada distrito local En cada distrito federal Conoce a las personas Y si tienen mala reputación Y si tienen mala reputación Pues no tienen por qué Votar por ellos Entonces yo creo Que las candidaturas Las tiene que definir La militancia Las bases La gente Y no un candidato A gobernador El candidato A gobernador Se tiene que preocupar Porque va a tener Un buen gobierno Porque va a tener Gente honesta Porque le va a dar Cabida A todos Los que han trabajado En este proyecto Porque hemos sido muchos Aunque algunos No lo quieran reconocer Hemos sido muchos Porque hay ciudadanos Simpatizantes Que han trabajado A veces más Que los militantes Caminando por las calles Convenciendo a la gente De este proyecto Entonces yo creo Que tenemos que reconocer A todos Y a un candidato O precandidato A una gobernatura No le corresponde Dar los puestos Ni dar las candidaturas Hay que respetar también Al presidente Del partido A Mario Delgado Al delegado Que viene a organizarnos Aquí El diputado Chico Y yo creo que eso Lo tenemos que tomar en cuenta Y tenemos que ser institucionales Hoy este día Se dio un ataque brutal En contra de Mario Delgado Por lo que Creo que tú No sé si estabas Escuchando el programa Por lo de Clara Luz Flores En Nuevo León Una priista Que yo sé que es priista Una priista Que se salió En este En febrero En febrero De este año Acaba de renunciar Al pri Y se le fueron En todo En todos los grupos De Morena No Clara Luz Se le fueron A Mario Delgado Se le fueron Al comité ejecutivo Nacional Por primera vez Yo hice como Unas 25 intervenciones Nunca había intervenido Más de dos o tres veces Al día Hoy hice como Unas 25 intervenciones Y parece ser Que algunos Si entendieron Y comprendieron Ahorita en este momento Acabo de pasar un video De Guille Alvarado Reconociendo Allá Este A A Clara Luz Vaya Pero lo verdaderamente Increíble Es que aquí En Querétaro Los que están Cuestionando A Mario Delgado Por apoyar A una priista Según ellos Que esto fue una encuesta Por apoyar A una priista Que él la puso Dicen Aquí Están apoyando A los priistas O sea Como puedes entender Tanta incongruencia Danos tu opinión Porque ahorita Viene algo bonito Después de tu opinión Viene algo hermoso Algo hermoso Divino Bonito Hermoso Divino Bonito Casi tanto Como tú Como ves Que los que están Criticando En Nuevo León La llegada De Clara Luz Culpando a Mario Aquí Están apoyando A priistas Tu como lo ves No pues es una incongruencia Yo he dicho muchas veces Que es muy difícil Ser congruente Verna La congruencia No la tiene cualquiera O sea La congruencia Es una Característica De muy pocas personas Entonces Yo primero Felicito a mi amiga Guille Alvarado Porque Guille tuvo En algún momento La intención De Ir por la gubernatura De Nuevo León De hecho lo publicó El último día El último día que yo Platiqué con ella En la Cámara de Diputados Hace dos semanas Que estuve todavía Por allá Ella me decía Que ella tenía Que reconocer La fuerza Que tenía Clara Luz En Nuevo León Que tenía Muchísima gente Que tenía Mucha gente Que la apoyaba Gente del pueblo Que la apoyaba Y que a pesar De que reconocía Que había estado En el PRI Ella confiaba En que iba a ser Una buena Un buen papel Y pues Coincidimos En que A cualquier candidato Porque también Los de Morena A veces han sido Incongruentes No nada más Los de otros Partidos externos Entonces Que cualquier candidato Al que Morena Avale como candidato Se le tiene que exigir Si es necesario Porque también Habrá personas En las que no sea necesario Se les tendrá Que exigir Que cumplan Yo creo Que eso es Una muestra De congruencia De Guille El tener La humildad De decir Me retiro Porque ella Tiene Un gran apoyo Ciudadano Y con ella Podemos lograr Ganar La gubernatura De Nuevo León Y creo Que no cualquiera Lo haría Y pues De lo que me preguntas De los compañeros Aquí Que apoyan A gente Externa Pues sí Es a veces Lo que yo te decía Hay incongruencias Creo que muchas veces Es machismo Los que son hombres Y no quieren reconocer A las mujeres En segundo lugar Hay muchas envidias En México Decimos que somos La cultura De los Cangrejos Que ven el que sube Y lo bajan Y lo vuelven a bajar Creo también Que mucha gente No entiende El por qué No analiza bien El por qué Un candidato Es como es Y de dónde viene Yo he contado Últimamente Que mi militancia No nada más Es mi militancia En Morena Sino la militancia De mis tíos En la izquierda Desde hace muchos años En el que yo crecí En una familia De izquierda De toda la vida Y eso me hizo Y eso me hizo Desde niña Escuchar comentarios Y oposiciones Al régimen Derechista Que se aprovechaba De los trabajadores Que se aprovechaba De los campesinos Que veía Por su propio beneficio Y eso Yo muchas veces Lo he expresado Como que lo trae Estatuado en el corazón Y mucha gente No quiere entender eso Pero No me importa Yo lo único que sé Es que soy una mujer Fuerte Soy una mujer valiosa Soy una mujer Que tiene convicciones Que tiene muchos valores Y que voy a pelear Por lo que tenga que pelear Y voy a exigir En el caso De no estar yo En esa candidatura Voy a exigir Que la persona Que quede Haga las cosas bien Porque si no No somos tapadera De nadie Y no vamos a permitir Que nadie venga aquí A hacer cosas Que no se deben de hacer Porque estamos Luchando Por una cuarta transformación Por la cero corrupción Y no vamos a permitir Corrupción De hecho Tengo un pendiente Por ahí Que me acabo de acordar Gracias No tengo No tengo Ninguna duda En verdad Lo digo plenamente Convencido Al igual que con Andrés Manuel López Obrador No tengo ninguna duda En que tú vas a ser La próxima gobernadora Así como no tuve Ninguna duda De que tú ibas a ser La diputada federal A pesar de que Este distrito electoral Jamás se había ganado Por la izquierda Nunca Siempre el Pano El PRI Los últimos cinco días Cuatro Has estado sacando Unas Semblanzas Quiero llamarle así Y la última Que sacaste El día de hoy Dice Quiero emprender El camino Hacia la gubernatura ¿Me escuchas? Sí, sí Te escucho Ok Ah ya Ya llego Quiero emprender El camino Hacia la gubernatura Porque quiero dar voz A la diversidad Que sean respetados Y valorados Sus derechos Mi equipo de trabajo Representa la diversidad Y no mido Su eficiencia Profesionalismo En función De sus preferencias Sexuales O identidad De género A lo largo De mi camino He descubierto Que la divergencia Nos autentifica Y nos afirma Como uno Uno en particular Y uno en sociedad Uno de los ideales De Morena Es el respeto A los derechos humanos Y a la dignidad De la persona Independiente De sus gustos Y preferencias Soy una mujer De valores Y tenlo por seguro En Querétaro Defenderemos a la familia No vulneraremos A ningún tipo de familia En el estado En esta contienda Que el pueblo diga Por cierto Me gusta la frase Después Yo creo que lo van a ver A ver si queda ya Como campaña Cuando seas candidata Y cuando seas gobernadora Porque vas a ser gobernadora Que el pueblo Que el pueblo Diga Diputada Siempre hemos tenido Este tipo de pláticas Y nunca has querido decir Todo lo que tú eres Una maestra Una empresaria Que dominas tres idiomas No te pone en desventaja Que los demás Sacan títulos de doctores Y sacan En su currículum Con cosas grandes Si tú sacas Puro humanismo Puro cosas bonitas Hermosas Mientras los otros Otros sacan Los grandes logros académicos Que tienen ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué te decidiste tú? Por el humanismo Por la sensibilidad Por una rosa bonita ¿Por qué decidirlo así? Bueno, mira, Verna Los títulos Y los estudios Y los idiomas Se adquieren durante la vida Y los podemos adquirir todos Todos tenemos esa oportunidad Y todos los podemos checar también En la página de la Secretaría De Educación Pública Ahí aparecen las cédulas profesionales Tanto de las licenciaturas De los posgrados Ya sea maestría o doctorado Y eso lo podemos ver todos Es información abierta Es información abierta al público Y lo podemos ver todos Entonces, eso no lo necesito yo decir Eso creo que también se nota Porque muchas veces El trato que le das a la gente La sensibilidad que tienes Quiere decir que eres una persona preparada Yo creo que a veces La gente más fanfarrona Y que dice que tiene títulos Y que tiene muchas cualidades Muchas veces Son los que menos entienden a la gente Yo me caracterizo Quiero decir eso Por mi sensibilidad O sea, de verdad Yo soy muy sensible A las necesidades de la gente Y pues casi me puedo poner a llorar Con ellos cuando van a mi Lo he hecho Y la gente me conoce Los que han ido a mi casa de enlace Me consta Y le doy mucha importancia Al menor problema que tengo una persona Ese problema es para mí El problema más importante en ese momento Porque yo sé que si una persona Me está buscando Ese es su detalle Y su problema grande en ese momento Entonces creo que ahorita El humanismo es más importante Que todos los títulos que tú puedas tener Y yo siempre les digo A mis compañeros de equipo A los militantes de Morena Con los que tengo oportunidad de hablar A mi equipo de México Que son gente muy preparada Siempre les digo a todos Que lo importante no es Todo lo que sepas Lo importante es La sensibilidad que tengas La honestidad que tengas Y luego Si tú le sumas a eso Una gran capacidad académica Pues eres el doblemente de valioso Pero si no Yo preferiría quedarme Con la parte humanística Y con la parte De honestidad Y de convicción De cambiar a México Que esos grandes títulos Y los títulos que tengo No han sido Porque quiero ser Una gran profesionista Ha sido porque me gusta mucho estudiar Me gusta mucho aprender Me gusta ver Qué es lo nuevo que hay Pero para aplicarlo Y para poderlo Transmitir primero A mi familia A mis hijas Y después A toda la gente Que se tope conmigo Yo creo Que a mí Lo que me ha dado Más satisfacción Es que si alguien De mi equipo Se va Con un mayor conocimiento Del conocimiento Con el que vino Eso ya es para mí Una gran satisfacción Saludos Don Berna Y saludos A la futura gobernadora De Querétaro De parte mía Y de mi esposito Javier Sánchez Eso nos dice Lupita Mendoza Con un super chat De 25 dólares Déjame informarte Que Lupita Mendoza Y Javier Sánchez Son dos de los máximos De los máximos Junto con Juan Blanco Y otra 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 familia Que después te platico Son de los máximos Patrocinadores De este programa Eligio García Nos mandó Un super chat De 5 dólares Y Juan Blanco Con otro super chat De 5 dólares Nos dice Vaya nivel De nuestra gobernadora Vaya nivel Vaya que te reconocen Te reconocen Betis Tres mujeres Tres mujeres Que se han decidido Dos hombres Dos hombres Este Para Baja California Sur Y para Sonora De manera unánime Alfonso Durazo Y también Y también Víctor Castro En Baja California Sur Clara Luz Flores En Nuevo León Apenas el día de hoy Marina del Pilar En Baja California Y Laida Sanzores En Campeche Te iba a dar Una información Pero Luego cambian Luego dicen Por ahí hay variables Hay variantes ¿Qué opinas Si en esta misma semana Se decide Quién es La precandidata Única De Querétaro ¿Qué opinas Que esta semana Se decida Y qué vas a hacer Si sigues Enfermita De COVID? Pues yo creo Que si se va a decidir Esta semana O A más tardar En once días Porque somos Quince estados Y ya llevan cuatro Entonces Yo creo que Muy pronto Cinco Cinco Con Sonora Con Sonora Con Alfonso Durazo Que fue candidatura única Y no hubo encuesta Pero ya está definida Pero ya está definida Ok Entonces son Faltan diez Solamente Tenemos diez días Porque iban a ir Adando una por día Este Yo espero ya estar Muy bien Yo me siento Muy bien Espero estar Pues Disponible Para lo que Se mande Y se diga Y les digo Una cosa Muy Importante O sea Yo sé Lo que yo voy a hacer Si yo soy gobernadora Yo sé Que no le voy a fallar A la gente Yo sé Que voy a poner Todo mi empeño Todo mi conocimiento Todo mi coraje Toda mi valentía Todo lo que yo tenga Para poder resolver Los problemas Que tiene Querétaro Y me siento capaz Porque además Pienso rodearme De un equipo De profesionistas Que puedan Cada uno Resolver Las Las mayores Necesidades De las personas En cada sector Pero También quiero decirles Que si por alguna razón Se decidiera Que yo no fuera La candidata No Me doy por vencida Porque Pues Pelearé Probablemente Por la reelección En la En la En la diputación Que yo tengo todavía Muchas cosas que hacer Y en seis años La gubernatura Va a ser mía Porque Yo no voy a dejar Al pueblo de Querétaro Sin Los planes Sin las ideas Sin la convicción De que podemos ser un Querétaro Mejor Entonces Yo lo único que les digo Es No me voy a dar por vencida Vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir trabajando Todos juntos Para lo que venga No importa cual sea Yo no les voy a fallar De la trinchera En donde yo esté Mi querida diputada Te veo muy bien Te escucho muy bien Te escucho convencida Y convenciendo De lo que eres Y como eres Ojalá Y ya la 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 Próxima vez Que vayas a recoger Tus pruebas Que yo creo que es el lunes O martes Este ya Ya salga Salga negativo De este canijo Coronavirus Pero Te siguen atacando Mucho Te atacaron Con lo de que No sabías escribir Que eras una mujer Impreparada De kindergarten De párvulos Ahora te están atacando De la siguiente manera Le están sacando Publicaciones Ya sabemos quiénes De hecho ya Tengo bien la información De que De que ya no va mujer De que Porque ya está Tlaxcala Está Colima Está Guerrero Y ya las que están Ahorita las de Las de Baja California Las de Campeche Que no hay de Asensores Y ahorita la de Nuevo León Y que ya nomás Quedaría una mujer Y que no vas a ser tú ¿Por qué crees Que son los ataques? Porque como dice Bernabé Adame Tú eres la única ¿O por qué piensas Que están tantos ataques Y solamente a ti En todo el país? ¿Por qué los ataques Hacia ti y en todo el país? No logro entenderlo Por eso seguí la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira Yo voy a hacer conjeturas Porque tampoco lo entiendo Pero yo creo Que cuando la gente Percibe O sea La gente que tiene intereses Percibe Que eres una persona Con congruencia Que eres una persona Con convicción Que además eres preparado Que además Eres Tienes simpatía Con la gente Eres una persona Con carisma Porque Yo considero Que yo hago mucho click Con las personas Porque soy sincera Porque Cuando ellos me ven O cuando ellos me buscan Me perciben Inmediatamente Sincera Y te lo digo Porque Hay muchos ejidatarios Por ejemplo Los ejidatarios Del Zapote A mí me dijeron Nos ha ido a visitar Gente Y más gente Y nos han dicho Que nos van a ayudar Deputada Pero solamente Desde que usted llegó Han cambiado las cosas ¿Y sabe qué? Usted sí es la persona Que nos va a ayudar Y Yo lo aprecio mucho A esos comentarios Porque Esa es mi mayor intención O sea Yo no estoy buscando Otra cosa Yo no estoy buscando Enriquecerme No estoy buscando Mi beneficio personal Ni colocar a la gente De mi familia Yo estoy buscando El que se hagan las cosas bien Como se deben de hacer Como lo está haciendo El presidente Andrés Manuel López Obrador Y si hubiéramos Tres Cuatro Cinco Que nos pareciéramos Un poquito a él Imagínate Cómo pudiera cambiar México Y yo creo que eso Lo percibe la gente Que lo único que le importa Es su beneficio personal Y por eso Son los ataques A las personas Que más pudieran valer Que más pudieran hacer Y que de verdad Pudieran apoyar Al presidente Andrés Manuel Porque entonces Se verían en un grave problema Si en lugar De que el presidente Fuéramos Tres Cuatro Cinco Diez Veinte Que tuviéramos Una autoridad Y un poder Y que estuviéramos Haciendo lo mismo Que el presidente Está haciendo Esa es mi lectura Verna Con un super chat De cinco dólares Juan Blanco Reitera Dice Es otro nivel Independientemente De los títulos Ya tú sabes Verna Que estoy con ella Al cien por ciento Mi querida diputada ¿Contra quién te gustaría Competir Del PRI y el PAN O del PRI-AMP-RD? ¿Contra quién? ¿Quién te gusta? Pues la verdad Me daría lo mismo Bernabe Yo creo que nadie Va a tener la convicción Que yo tengo Yo creo que nadie Va a tener su currículum Tan limpio Como yo lo tengo Yo creo que nadie Va a tener la sensibilidad Que yo tengo Porque ya lo han demostrado Ya los que se quieren perfilar Ya han sido presidentes municipales Ya han estado en algunos cargos Y realmente La Opinión que tienen Los ciudadanos De lo que han hecho Pues es muy mala Entonces yo creo Simplemente que por eso Pudiéramos tener Mucha oportunidad De ganar la gubernatura De Querétaro Porque yo me considero Una política diferente O sea Una política ciudadana Una política Que escucha Y una política Que no quiere nada Para ella misma Todo lo que estoy haciendo Si es Necesito el salario Por supuesto que sí Porque dejé yo Mi actividad Por dedicarme a esto Pero No necesito más Necesito solamente El poder Retribuir A mi país El retribuir A los ciudadanos Mexicanos Y mexicanas A los queretanos Y queretanas Lo que a mí se me dio Cuando me permitieron Formarme En una universidad Pública Y que todo lo que tengo En este momento Todo lo que puedo Hacer en este momento Es gracias A esa formación Que pude tener Gracias a la visión De mis papás Que me mandaron A estudiar Y ahora Me toca devolverle al país Un poco de lo que me dio Ya con mis 55 años Ya lo he dicho muchas veces Ya no necesito dinero El dinero va y viene El dinero no es lo máximo En la vida Lo más importante Es la salud Y el que dejes El que trasciendas En tus actos En tus obras Y que les dejes A tus hijos Un honor De haberte tenido Como padre Un orgullo Que puedan decir Tu nombre Y nadie diga Que eres un ratero Vaya que palabras Javier Sánchez Dice Otro de nuestros Principales patrocinadores Es esposo De Lupita Mendoza Y dice Sin duda Que la diputada Beatriz Robles Tiene todas las armas Para gobernar Por los queretanos Todo el apoyo Para la diputada Para gobernadora Como mexicano Que soy Diputada El 95% De las personas Que te están escuchando En este momento Son águilas reales Están con ambos Sin condiciones Como te despidirías De tus hermanos Porque si te consideran Ya De tus amigos De tus compañeros Y de la población En general Este Morena Morenistas Recalcitrantes Priistas Arrepentidos O honestos Los panistas Honestos De los que nunca Han votado Por nadie Como te despedirías De las águilas reales Y de la población En general Incluyendo A los morenistas Tan chulos Tan bonitos Pero a veces Tan desinformados Como te despedirías De todos Mi querida diputada Bueno Yo les quiero decir Que El día de hoy Contesté Un mensaje De Facebook En el que Yo le decía A esta persona Que me escribía Que Desde que está El gobierno De Andrés Manuel López Obrador El valor Del peso Ha subido O sea Ya no es Ya no pagamos Tanto por un dólar La gasolina Ahorita Yo El día de ayer Que pasé Por la gasolinería Cargué Y costaba De 16.75 Fui a hacerme la prueba Y tuve que pasar A cargar gasolina 16.75 Pagué Cuando entró Andrés Manuel Estaba en 22 pesos El litro de gasolina También les decía yo Que en la frontera norte Y en la frontera sur Se disminuyeron Los impuestos El IVA A 8% Y la gasolina Cuesta igual Que en el otro lado Que en la frontera norte En la frontera sur De Estados Unidos También le decía yo Que No se ha subido Ni un impuesto No hemos movido nada Los impuestos Porque esa fue un compromiso De campaña De Andrés Manuel López Obrador Y en la Cámara De Diputados Nos hemos Mantenido En que no se debe De subir ningún impuesto Para poder cumplir Con lo que él prometió Se ha cumplido Todas y cada una De las 100 promesas Que él hizo en campaña Y que muchas de ellas Han sido necesarias Pasar por el Congreso De la Unión Entonces Que recapacite la gente Que no sea egoísta Porque si yo no tengo Un apoyo Porque tengo 50 años 45 Hasta 68 años No tengo yo No tengo yo un apoyo Tal vez directo Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Pero no lo tiene No lo tiene mi mamá No lo tiene mi abuela No lo tiene mi prima Que va a la universidad O que va a un bachiller O a una preparatoria pública No lo tienen los niños Con las becas Benito Juárez No la tiene la escuela De mi sobrina Que recibió el apoyo De la escuela Es nuestra O sea Realmente Pónganse a ver Yo esa es la reflexión Que les dejo Queremos Ver Esas cosas En el futuro Queremos seguir Siguiendo esto O queremos Que nos vuelvan A saquear Y nos vuelvan A robar Yo quiero apoyar A Andrés Manuel López Obrador Y quiero Que se dé Y se lleve a cabo La cuarta transformación Y se consolide Para que nuestros hijos Nuestros nietos Y las generaciones Venideras Puedan vivir En un México Incluyente En un México Feliz En un México Con oportunidades Y les mando Un gran abrazo A las águilas reales De verdad Recuerden Con AMLO Sin condiciones Y cero corrupción Y a todos Mis compañeros Y amigos Morenistas López Obradoristas Les digo Mi interés No es personal Mi interés Es mi convicción Es más grande Que eso Y el que quiera Platicar conmigo El que quiera Acercarse conmigo Mis puertas Mis oficinas Mis teléfonos Siempre están abiertos Para todos Y a ti Muchísimas gracias Verna Porque yo sé Que tú eres una persona Que estás al 100% Con el presidente Igual que yo Y por eso Nos hemos entendido Y te quiero felicitar Porque tu trabajo Es constante Es empeñoso Es siempre De todo el apoyo Sin pedir nada A cambio Y eso yo te lo valoro Mucho Y te lo agradezco Mucho Y te mando Un fuertísimo abrazo Pasión México Pasión México A la defensa De la nación Con AMLO Sin condiciones Y cero corrupción Vaya que eres Un águila real Y todos 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 los comentarios Están a tu favor Ya eres pues Luis Robles Dice Dice Berna De ser la ganadora Y algo que me asombró Muchísimo Dice Corrupción Nos vemos Al ratito Vaya Entrevista Vale la pena Vale la pena Que se pasen Al canal Pasión México El principal El que nos tienen bloqueado Para transmitir en vivo Vale la pena Que se pasen Porque vaya Entrevista Vaya Entrevista Felicidades Betty Robles La grandeza De ser mujer Al ratito